El presidente Gustavo Petro dijo que se evaluará qué se puede retomar de pasados procesos con esa guerrilla. ¿Qué más dijo el mandatario, Estefany Valencia? Daniela, pues el presidente Petro dijo que no solamente espera que avancen los diálogos con el ELN, sino que también espera que se puedan implementar un nuevo marco jurídico que les permita aplicar esa política de acogimiento, como lo han llamado en su gobierno, para poder desarmar grupos criminales y delincuenciales. En los diálogos entre el gobierno y el ELN se comenzarán a definir los acuerdos que se estaban pactando en el gobierno de Juan Manuel Santos con esa guerrilla. Hay un proceso de tanteo, de mirar lo que quedó hace cuatro años, de ver que se puede rescatar, procesos que ya había de negociaciones, de traigües, cosas por el estilo, que hay que ver ya cuatro años después si son posibles. Horas más temprano el presidente Petro expresó la voluntad de su gobierno de avanzar en estos diálogos, pero también en negociaciones con grupos criminales. Yo espero que no solamente con el ELN, sino con todas las agrupaciones que hoy ejercen violencia en Colombia, se puedan hacer políticas que permitan que la violencia deje de ser en Colombia, deje de estar en el país. La política de Petro de Paz Total abarca dos caminos. Uno, restablecer diálogos con el ELN y dos, implementar un marco jurídico para lograr un acogimiento de grupos delincuenciales.